... Bienvenidos ahora a Córdoba Informativos... ...les vamos a contar las noticias de interés... ...en la provincia de Córdoba... ...este martes del 22 de enero... ...titulares y comenzamos... ...los trabajadores de la plataforma logística... ...del Hospital Universitario de Reina Sofía... ...se han concentrado para protestar... ...contra las condiciones de trabajo... ...en las que se encuentran... ...el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba... ...ha llevado una moción conjunta... ...para posicionar a Córdoba... ...con la colaboración de varias instituciones... ...y la sociedad... ...a la cabeza logística de España... ...el Córdoba vuelve al entrenamiento este martes... ...para preparar el próximo duelo liguero... ...ante el Alcorcón en Santo Domingo... ...de momento Torres tiene las bajas seguras... ...por sanción de Loureiro y Quintanilla... ...los trabajadores de la plataforma logística... ...el personal del Hospital Sanitario Reina Sofía de Córdoba... ...se han concentrado esta mañana... ...para protestar por las condiciones... ...en las que dicen que trabajan... ...aseguran que soportan temperaturas imposibles... ...tanto en invierno como en verano". Los celadores del almacén de Reina Sofía... ...se han concentrado esta mañana... ...frente a las puertas de dicha instalación... ...para protestar por las condiciones de trabajo... ...en las que desarrollan su labor... ...y que experimentan los 30 trabajadores de dicho almacén... ...tanto en invierno como en verano. "...soportan temperaturas gélidas en invierno... ...y en verano, bueno, pues se hacen de calor... ...a veces tienen que salir aquí fuera... ...si sale el sol para calentarse". Unas condiciones que ya fueron denunciadas... ...ante el Comité de Empresas... ...cuyas intervenciones no han sido suficientes. "...todo lo que han hecho no ha servido para nada... ...y lamentamos, y duele, y lo voy a decir muy claro... ...ha habido una falta de voluntad impresionante... ...no hay voluntad política, ni de gestión, o no hay capacidad... ...y si estamos ante, si no hay capacidad de arreglar esto... ...pues que lo digan... ...pero lo que no pueden hacer es dotarlos... ...cada vez de más ropa térmica". Según los celadores, estos problemas... ...nunca han sido cuestionados por el Comité... ...pero tampoco resueltos, por lo que han advertido... ...que no van a permitir que la situación continúe. Moción conjunta en el Ayuntamiento de Córdoba... ...que se ha aprobado por todos los grupos políticos... ...para que Córdoba tenga un buen posicionamiento logístico... ...aunar esfuerzos con distintas instituciones también... ...el Ayuntamiento de Córdoba... ...para que Córdoba no pierda el tren de la logística... ...también ha sido un pleno de reivindicaciones... ...que el Ayuntamiento se ha comprometido a dotar de agua... ...a la organización de las Jaras... ...y también han tenido que ser desalojados... ...los trabajadores de los servicios sociales. La posición logística de Córdoba... ...ha sido uno de los temas a tratar... ...por el Pleno Ordinario Municipal del mes de enero... ...en el Ayuntamiento de Córdoba... ...el objetivo no ha sido otro... ...que unar esfuerzos para que Córdoba... ...no pierda el tren de la logística... ...y que tanto Ayuntamiento, instituciones... ...entidades, sociedad civil... ...aunen esfuerzos... ...bajo esta moción aprobada de manera conjunta. En declaraciones en el Pleno... ...el presidente Palomares desde UGT Córdoba... ...ha pedido que se potencie el sector industrial... ...de la provincia para generar riquezas y futuro... ...también ha solicitado que se lleven a cabo... ...los esfuerzos necesarios... ...para que este tema esté por encima de tintes políticos... ...y que los inversores siguen hasta la provincia... ...Palomares ha pedido... ...no caer en las posturas de acomodo... ...para que así los inversores siguen a Córdoba... ...para quedarse. Por su parte Antonio Díaz... ...presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba... ...ha pedido la estrategia, planificación y luces largas... ...para este paso que se está dando... ...y ha llamado a dar un primer paso... ...para que Córdoba sea el eje ferroviario... ...del corredor central de mercancías. La secretaria general de Comisiones Obreras Marina Borrego... ...ha puesto en valor el potencial de Córdoba... ...para convertirse en un importante nodo logístico... ...que traiga empleo y futuro económico a la provincia... ...asegurando que ahora es la Administración del Estado... ...la que está en deuda con Córdoba. En otro orden de cosas... ...en este Pleno del Ayuntamiento de la Ciudad... ...se ha comprometido a escuchar y solucionar... ...la falta de dotación de agua en Las Jaras. Juan Estevez, presidente de la Asociación de Vecinos de Las Jaras... ...ha intervenido en el Pleno para recordar... ...que el problema tiene más de 20 años... ...pero ha advertido que la trampa de crear una comisión... ...para dilatar el problema... ...no serviría de nada porque ellos estarán de vigilantes. Además el Pleno ha tenido que ser desalojado... ...en varias ocasiones por las protestas... ...de representantes sindicales... ...de los trabajadores de servicios sociales... ...que con el sindicato CGT... ...han interrumpido con sus proclamas y silbatos... ...la sesión plenaria. Más personal y más seguridad... ...han sido las peticiones que han reivindicado... ...los trabajadores... ...que han tildado de falacia el Plan de Servicios Sociales... ...denunciando que las propuestas de contratación... ...de más trabajadores en este servicio municipal... ...es temporal. Excrementos humanos procedentes... ...de los cuartos de baño de las viviendas... ...también aguas fecales y papel higiénico mojado... ...esta es la situación que puede verse... ...en alguno de los soportales de los bloques de viviendas... ...de las moreras... ...se han roto los bajantes... ...y la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía... ...de momento no da ninguna solución. La situación de los bloques de viviendas de las moreras... ...es insostenible... ...así lo denuncian desde la Asociación de Vecinos La Palabra... ...desde hace meses... ...alguno de los bajantes de los bloques de viviendas... ...responsabilidad de la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía... ...se han roto... ...desprendiendo cada día... ...desde el techo de los soportales... ...excrementos, orines y aguas fecales. El tiempo se ve que el material de los bajantes se lo ha estropeado... ...y entonces pues llevamos más de dos meses denunciando más que nada... ...porque ya es salud pública lo que hay aquí... ...porque tú ya mismo lo has visto... ...que estos son orines, que estos son aguas fecales... ...que esto no es cualquier cosa, que se cae un chiquillo... ...y se llena las manos y puede pillar enfermedades... ...luego vendrán como hablamos otras veces... ...las purgas, los chinches... ...todas esas cosas vienen de esto... ...y nadie, nadie hace caso... ...los mande donde los mande... ...los mande a la Junta de Andalucía... ...los mande al Ayuntamiento... ...aquí no nos escucha nadie... ...nadie, nadie, nadie echa una mano... ...al tema de Morena. Exigen que no caiga en el olvido su barrio... ...y piden a la Junta de Andalucía... ...que atienda con urgencia... ...cuestiones como la de los bajantes... ...y evalúen los daños de los edificios. Estos pisos son de la Junta de Andalucía... ...algunos están en propiedad... ...pero la mayoría es un parque... ...de la Junta de Andalucía... ...y lo tiene que arreglar la Junta de Andalucía... ...que es la que tiene que hacer anualmente... ...hacer su repaso... ...ver dónde están los fallos... ...porque hay incluso... ...grietas en la estructura... ...hay fachadas que se están cayendo... ...los balcones... ...si te fijas son de hierro... ...eso de aquí a dos días está abajo... ...y nadie echa cuenta... ...nadie echa cuenta... ...parece que es que Morena... ...es algo invisible... ...que le han echado una manta encima... ...y aquí no ve nadie nada". Por situaciones como las que ven en imágenes... ...llegan hasta este barrio... ...plagas de mosquitos, chinches o pulgas... ...en resumidas cuentas... ...insalubridad para unos vecinos... ...que claman a gritos... ...soluciones para su barrio. Tras la falta de partida presupuestaria... ...en los presupuestos generales del Estado... ...para Córdoba... ...para realizar las dos nuevas comisarías... ...de la ciudad... ...que había previstas en la ciudad... ...el Sindicato... ...Alternativa Sindical de Policía... ...ha anunciado medidas... ...ante la subdelegación del Gobierno... ...para demandar esta partida presupuestaria... ...tan necesaria para Córdoba... ...nos encontramos con Raúl Cuesta... ...portavoz de esta asociación en Córdoba... ...bueno Raúl, ante todo... ...asombrados muchos de los sectores de Córdoba... ...por la falta de partida presupuestaria... ...para estas comisarías... ...que ya estaban previstas desde hace muchos años. Sí, bueno, buenos días... ...buenas tardes a todos y así es... ...nosotros desde ASC... ...Aterativa Sindical de Policía... ...como uno de los sindicatos... ...más importantes dentro de nuestra institución... ...vemos como una burla... ...como algo lamentable... ...que una ciudad tan importante como Córdoba... ...que soporta casi un millón de visitas turísticas... ...y que da servicio a 300 mil ciudadanos... ...tengan las comisarías que tiene... ...o sea, es algo que todavía no damos crédito. Bueno, la propia subdelegada del Gobierno... ...Rafuela Valenzuela dijo la pasada semana... ...que se había sorprendido... ...porque no estaba contemplada... ...esta partida presupuestaria... ...pero que sí era debido a que se hizo... ...la cesión de suelo por parte del Ayuntamiento... ...hace muy poco tiempo... ...¿creen que este es el motivo... ...por el que no hay esa partida presupuestaria... ...o, bueno, van a esperar a ver cómo sigue la cosa? No, en absoluto. A ver, nosotros aquí desde Madrid... ...tenemos uniones constantemente con diferentes grupos políticos... ...y de verdad que nos cuesta mucho creer... ...como tanto el Ayuntamiento... ...como la subdelegación del Gobierno... ...y con el Gobierno actual que tenemos... ...son las mismas siglas, son los mismos colores... ...hablamos del Partido Socialista o del Español... ...y no llegan a ponerse de acuerdo... ...para una cosa tan importante... ...lo volvemos a decir, tan importante... ...con un servicio de calidad tan imprescindible... ...como es el Cuerpo Nacional de Policía... ...es una cuestión de voluntad... ...una falta de voluntad y muy poca intención... ...sí que es cierto que hemos tenido conversaciones... ...regentes con la subdelegada... ...con Jalá, Valenzuela... ...pero volvemos a lo mismo... ...que es que es un tema parecido... ...de los chalecos de protección individual... ...30 años y todavía los policías nacionales... ...no tienen chalecos activados... ...30 años y todavía los policías nacionales... ...no están equiparados a las policías autonómicas... ...que tenemos que esperar... ...otros 30 años... ...para que los ciudadanos de Córdoba... ...tengan unas instalaciones policiales dignas... ...y permítame decirle una cosa... ...que no sé si la ciudadanía lo sabrá o no lo sabrá... ...estamos hablando de infraestructuras... ...donde los ciudadanos van a hacer todos los trámites... ...las denuncias, los DNI... ...todo lo que necesiten... ...donde hay ratas... ...plazas de cintos, grietas... ...un hedorpe excelente... ...y parece ser que no importa... ...de verdad es que es sorprendente... ...hemos visto que en los presupuestos... ...que se han presentado para este año... ...que se ha olvidado cumplir el gobierno actual... ...y no digo tampoco el gobierno anterior... ...los diferentes gobiernos en las últimas décadas... ...se han olvidado completamente de la Policía Nacional... ...en Córdoba, es evidente. Cabe destacar que según las negociaciones que hicieron... ...entre el Ayuntamiento, el Gobierno Central... ...por la cesión de suelo... ...las obras de estas comisarías... ...deberían de empezar este mismo año. Sí, pero mire... ...aunque empiecen este mismo año... ...lo voy a repetir... ...aquí en Madrid... ...tenemos muchas pericias... ...ya no solamente en Córdoba... ...sino tenemos el caso de la comisaría local de Ibiza... ...ha habido la comisaría local... ...en distintos puntos... ...no vamos a entrar en detalle... ...porque sería muy extenso... ...pero cualquier obra pública... ...cualquier obra pública... ...y aseguro yo que menos de cinco... ...entre tres y cinco años... ...no comienza a andar. Entonces estamos hablando de que... ...hasta que se presupueste... ...estamos tres años... ...hasta que se ejecuta esos tres años... ...y no vemos la felicidad por ningún lado... ...ni en compromiso... ...y ni en inversión... ...que recordemos que no tenemos... ...los presupuestos generales todavía aprobados... ...con lo cual... ...a día de hoy... ...sin una medida excepcional... ...o por un interés tácito y concreto... ...por parte del Gobierno... ...en la solidaridad del Gobierno en Córdoba... ...no va a haber comisarías nuevas... ...hasta dentro de cinco o seis años. Raúl, ¿habéis anunciado movilización en el caso de que no haya alguna... ...partida presupuestaria en estos presupuestos? Sí, sí, sí... ...desde ACP hemos invitado al resto de sindicatos... ...de representativos y no representativos... ...ahí en la provincia de Córdoba... ...y también hemos hecho un llamamiento... ...en medios de prensa, en medios de comunicación... ...y con ustedes si me lo permiten ahora... ...para toda la ciudadanía... ...lo vuelvo a repetir... ...es una cuesta... ...tener unas comisarías europeas... ...unas comisarías con unas garantías en riesgo laborales... ...con una decencia, con una higiene... ...es un servicio para la ciudadanía... ...y para los propios profesionales que desempeñan en ella su labor... ...con lo cual hacemos pública la invitación... ...y el respaldo de la ciudadanía... ...para conseguir que Córdoba... ...tenga las infraestructuras policiales que se merece. Pues muchísimas gracias por atendernos... ...estaremos muy pendientes de cómo evolucionan los proyectos... ...de las dos nuevas comisarías para Córdoba... ...y de esas movilizaciones que del sindicato... ...queréis llevar a cabo ante la subdelegación del Gobierno... ...en el caso de que no hubiera más remedio... ...de que fuera necesario para reivindicar el servicio... ...y la construcción de estas dos nuevas comisarías... ...gracias por atendernos Raúl. Muchas gracias a vosotros... ...las comisarías de Córdoba son una prioridad para nosotros... ...para ST... ...y esperemos que antes de los plazos que hemos dicho... ...las vean no sea como una realidad... ...gracias, de las gracias. Y este martes a partir de las 9 de la noche... ...como viene siendo habitual en Córdoba ahora... ...analizaremos los presupuestos generales del Estado... ...y lo haremos con Marina Borrego... ...secretaria general del Comisiones Obreras en Córdoba... ...el sindicato valora positivamente... ...el crecimiento en inversión en esta partida presupuestaria... ...pero lamenta en que se invertirá este incremento... ...principalmente en el ramal del AVE... ...lo que según la líder sindicalista... ...no beneficia a la provincia de Córdoba... ...siendo insuficientes para que Córdoba se convierta... ...en el nodo logístico, tanto por carretera como por tren... ...que puede ser. Conocemos la reglamentación de derechos... ...con respecto al cementerio nuclear del El Cabril... ...por parte de Hornachuelos... ...también los cargos públicos que irán... ...en la Junta de Andalucía... ...y que son de Córdoba... ...estas y otras noticias... ...en nuestro resumen de actualidad. Juanma Moreno, primer presidente popular de la Junta de Andalucía... ...ha presentado este lunes a los 11 consejeros... ...que conformarán lo que él mismo denomina... ...el Gobierno del Cambio... ...un grupo conformado... ...por cinco miembros de Ciudadanos... ...y seis del Partido Popular... ...en los que hay participación cordobesa... ...gracias a la presencia del Popular Jesús Aguirre Muñoz... ...como consejero de Salud y Familia... ...y de Rocío Blanco Eguren... ...miembro de Ciudadanos... ...que ostentará la Consejería de Empleo y Formación. La Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares... ...y el Ayuntamiento de Hornachuelos... ...exigen que se lleven a cabo las actuaciones... ...para compensar los efectos medioambientales... ...del almacenamiento de residuos... ...obligación que establece la Ley 18 barra 2003... ...de 29 de diciembre... ...actuaciones para las que la Junta de Andalucía... ...recibe una cantidad de 8 millones de euros... ...que abona Enresa... ...y que constan en los presupuestos aprobados... ...por esta compañía pública... ...en compensación de la afectación ambiental... ...producida por el hecho de albergar... ...un almacén de residuos nucleares... ...como es el Cabril. Los baños del Alcázar Califal... ...reabren este martes 22 de enero... ...tras concluir las obras de mejora... ...que han tenido lugar desde el pasado 18 de diciembre... ...en concreto se trata de unas obras financiadas... ...por la Delegación Municipal de Cultura y Patrimonio Histórico... ...que con un presupuesto cercano a los 24.000 euros... ...ha supuesto el aislamiento del cuadro del suministro eléctrico... ...y la instalación de un baño para el personal del monumento... ...igualmente... ...ya está aprobada la climatización de unos baños... ...que durante el pasado 2018... ...recibieron la visita de más de 80.000 turistas. Cuando hablamos de tendencias solemos hablar de moda, de ropa... ...pero en Córdoba hay otro sector muy importante... ...el de la joyería... ...que también nos muestra las tendencias para este año 2019. Las modas cambian y se van adaptando a los nuevos tiempos... ...y a las nuevas generaciones... ...o ocurre también en el sector de la joyería... ...donde dos años antes... ...ya empezaron a fabricar lo que llevaremos puesto... ...en este año, en el 2019... ...nos hemos colado en una clase de tendencias... ...de la escuela de joyería... ...y allí nos han contado que este año... ...se llevan las cadenas con el labón rectangular... ...y los collares grandes tipo mosquetón... ...y algo que no pasa de moda. El mensaje, la personalización... ...eso es algo que se viene ya implantando desde hace tiempo... ...pero que sigue en boga... ...porque las modas... ...normalmente continúan durante cinco años... ...es una tendencia que es heredada... ...pero que sigue en vigor... ...para sobre todo la personalización. También se sigue llevando este 2019... ...los pendientes largos... ...así como la ristra de joyas alrededor de la oreja... ...también las piezas con formas esculturales... ...y del cuerpo humano... ...pero hay una tendencia... ...que sigue viva... ...y que es lo que más se está implantando este año. ...que son... ...las joyas de oro pequeñitas... ...llevar varias joyas puestas... ...o sea llevar... ...una cadena con una tipología... ...con un elemento pequeñito... ...otra debajo y otra... ...¿por qué es esto así?... ...porque como el poder adquisitivo ha ido cambiando... ...la tendencia al consumo de oro... ...está subiendo... ...la gente quiere comprarse metal... ...porque es un valor añadido... ...y el... ...bueno el regalar oro pues... ...está de moda... ...pero que pasa... ...que como el valor del metal... ...ha crecido mucho en la materia prima... ...pues los fabricantes han ido... ...hacia una tendencia de hacer elementos pequeñitos... ...y podernos dar el capricho de... ...regalarnos un día uno pequeño... ...y autorregalarnos al día... ...bueno dentro del mes siguiente... ...pues otro pequeñito... ...entonces nos vamos... ...generando una serie de elementos colgantes... ...una moda que está facilitando... ...las empresas fabricantes de oro... ...salir de la crisis... ...porque el elemento pequeño... ...y de poco peso... ...se está poniendo en valor... ...porque muchos elementos pequeños... ...forman uno grande... ...y es el nuevo formato... ...antes era más la joya por peso... ...mientras más peso llevase era mejor... ...y ahora es más la cantidad... ...que estamos volviendo un poco a la cantidad... ...pero de otra manera sin tanto peso... ...hablamos en términos cofrades... ...y es que el pasado fin de semana... ...se realizaron ya... ...las primeras igualadas de las hermandades... ...de la Semana Santa de Córdoba... ...en concreto asistimos a la igualada... ...de la Hermandad Sacramental de la Mercer... ...que realiza su estación de penitencia... ...el lunes santo... ...se realizó la igualada del Paso del Misterio... ...este año Raúl Casares... ...será el nuevo capataz... ...del Paso de Coronación de Espinas. Unos 96 costaleros más 60 aspirantes... ...se dieron cita en la Parroquia del Buen Pastor... ...y San Antonio de Paua... ...el pasado fin de semana... ...todos ellos con la ilusión de portar sobre sus hombros... ...el paso del Padre Jesús humilde... ...en la Coronación de Espinas... ...en esta Semana Santa 2019... ...una igualada que comenzó con unas palabras... ...del hermano mayor Antonio Rufo... ...en el interior de la Santa Iglesia de la Hermandad... ...seguidas de otras declaraciones... ...del nuevo capataz de este año Raúl Casares... ...más tarde la cuadría baja fue la primera en igualarse... ...y la cuadrilla alta lo hizo en segundo lugar... ...cuarenta costaleros por cuadrilla... ...repartidos en ocho trabajaderas... ...la Hermandad de la Merced fundada en 1954... ...realiza su estación de penitencia cada lunes santo... ...saliendo de su casa hermandad... ...para continuar por la avenida Agrupación Córdoba... ...continúa avanzando por la Ronda del Mar Rubial... ...hasta San Lorenzo... ...de allí sigue su marcha por la Plaza de San Pedro... ...Calle Lucano, Club de Rastro y Ronda de Isasa... ...hasta la Mezquita Catedral... ...donde se encuentra la carrera oficial... ...y vuelve al barrio del Zumbacón... ...donde realiza su entrada ante sus vecinos... ...Raúl Casares es el nuevo capataz de este año... ...de coronación de espinas... ...y mostraba su satisfacción... ...por cómo había transcurrido la Igualá. ...pues, bueno, la Igualá de este año... ...pues, la verdad que ha sido... ...estamos muy contentos como ha sido... ...pues ha venido muchísima gente nueva... ...y bueno, y ahora estamos un poquillo... ...esperando hacer un poco el recuento... ...de la gente que ha venido... ...y controlando un poco... ...los huecos que hay... ...y para de aquí a unos días... ...todo una serie de terminaciones... ...y bueno, la verdad que bastante contento... ...bueno, la cuadrilla le pido... ...principalmente compromiso... ...y sentido de pertenencia a la cuadrilla... ...principalmente creo que... ...que ser costalero de la coronación de espinas... ...no es solamente salir de costalero... ...sino que es algo mucho más". Por su parte, el hermano mayor Antonio Ruf... ...comentó que tiene en plena confianza... ...en el nuevo capataz... ...y en su equipo de trabajo. Lo que se le exige... ...es lo que siempre le exigimos a nuestras cuadrillas... ...sacrificio, cariño, devoción... ...y nada más... ...no hay mucho más que pedir... ...bueno, todos los cambios pues... ...hasta que nos transcurre un poco de tiempo... ...no se puede valorar... ...pero en principio... ...tenemos plena confianza... ...en el capataz que hemos designado... ...y en todos los equipos, por supuesto que sí. Fe y devoción de unos costaleros... ...que como cada año irán acompañados... ...de la banda de cornetas y tambores... ...coronación de espinas... ...una de las mejores bandas... ...de toda Andalucía. Tras la jornada de descanso de ayer... ...el Córdoba Club de Fútbol... ...ha vuelto a los entrenamientos... ...esta misma mañana... ...las principales ausencias... ...la de Aitamid y Jovanovic... ...Curro Torres... ...tiene las bajas seguras de Quintanilla... ...y Lourero... ...para el próximo encuentro... ...antre Alcorcón. El Córdoba Club de Fútbol... ...ha vuelto esta mañana a los entrenamientos... ...tras la jornada de descanso del día de ayer... ...las principales y destacadas ausencias... ...en la sesión de hoy... ...han sido las de Aitamid y Artiles y Jovanovic... ...el Canario manifestó hace una semana... ...su deseo de marcharse en la Unión Deportiva Las Palmas... ...por su parte el serbio ha transmitido... ...a la dirección deportiva... ...su deseo de cambiar de aires también... ...el club informó... ...que ambos están realizando... ...trabajo específico en el Arcángel... ...Curro Torres tendrá las bajas seguras... ...para el próximo partido de liga... ...ante la Asociación Deportiva Alcorcón... ...de Quintanilla y Loureiro... ...las defensas fueron amonestados... ...en el último encuentro... ...entre el Club Deportivo Numancia... ...y deberán cumplir... ...el ciclo de amarillas... ...el rival, el Alcorcón... ...llega al partido sumido... ...una racha mala de resultados... ...los alfareros han sumado dos puntos... ...de los últimos 21 posibles... ...los de Cristóbal Parralo... ...acumulan cinco derrotas y dos empates... ...en los últimos dos meses de competición... ...lo que ha provocado que caigan... ...hasta la sexta posición en la tabla... ...además, acumulan 315 minutos sin marcar... ...por los once tantos que han recibido... ...en los últimos siete encuentros... ...el Córdoba tampoco ha sumado buenos números... ...desde la llegada de Curro Torres... ...con el técnico de Alén... ...los blanquiverdes han sumado... ...siete puntos de 24 posibles... ...en los ocho encuentros... ...que el alemán, lleva en el banquillo... ...con sólo una victoria y cuatro empates... ...son penúltimos en la tabla... ...a cinco de la salvación... ...unos números que no imitan al optimismo... ...habido a las malas imágenes mostradas... ...por el equipo en los últimos partidos... ...los tres goles encajados... ...en los primeros 45 minutos... ...del pasado encuentro en Soria... ...no son más que una muestra evidente... ...de que el plantel necesita refuerzos... ...pero antes de fichar hay que buscar salida... ...a los jugadores con los que no se cuenta... ...esta misma tarde... ...los medios oficiales de la entidad cordobesista... ...anunciaban que el Coro del Club de Fútbol... ...y el Al-Fatez de Arabia Saudí... ...han alcanzado un principio de acuerdo... ...para el traspaso de Sasa Jovanovic... ...el ariete serbio viajará con permiso... ...de la entidad blanquiverde... ...a Arabia Saudí... ...con el fin de pasar... ...los pertinentes reconocimientos médicos... ...previos al cierre de una operación... ...que queda supeditada... ...al buen fin de los trámites administrativos... ...que ya están en curso. Anoche en Por la Escuadra analizamos la situación... ...por la que está pasando el Córdoba Cruz de Fútbol... ...con nuestro compañero Toni Cruz... ...también con el profesor Rafael Sedano... ...y con alguien que conoce muy bien... ...la entidad cordobesista Paco Rojas... ...expresidente del Córdoba Cruz de Fútbol. Ayer noche tuvimos de invitado en Por la Escuadra... ...al expresidente del Córdoba Cruz de Fútbol Paco Rojas... ...que acompañó al profesor Rafael Sedano... ...y a Toni Cruz en nuestro programa... ...los tres analizaron la situación deportiva... ...del conjunto blanquiverde... ...tras firmar la décima derrota... ...este pasado fin de semana en Soria... ...además, también dieron las posibles soluciones... ...que ven en el plano institucional... ...con el grave problema del límite salarial de fondo. Paco Rojas, expresidente del Córdoba... ...comentó que los ánimos están por los suelos... ...pero el equipo necesita una revolución... ...en los pocos días que restan de mercado invernal. Luego solución, solución tiene... ...está muy difícil la cosa... ...porque este año, por desgracia... ...no hay grandes equipos... ...pero tampoco hay malos equipos... ...otros años ya hay equipos a esta altura... ...hay dos otros equipos que se habían ya... ...desahuciado... ...desahuciado o medio desahuciado este año... ...es que hay de siete u ocho equipos... ...que están muy igualados... ...que van picando y van picando... ...y la solución estamos a 21 de enero... ...y si lo que se quiere hacer un revulsivo... ...yo no digo como el año pasado... ...porque son muy difíciles... ...pero hacer un pequeño revulsivo... ...de cuatro o cinco jugadores... ...y salí uno y entra otro y demás... ...es que mañana ya es 22 de enero... ...y yo veo que no hay tiempo ya prácticamente... ...ahora, asegurar en el fútbol nada... ...eso después de 50 años que estoy en el fútbol... ...no voy a asegurar nada, ¿no?... ...el profesor Rafael Sedano comentó... ...que varios abonados le han hablado... ...de que se sienten engañados por Jesús León... ...por las promesas incumplidas... ...del empresario montoreño... ...se sienten engañados porque empezaron diciendo... ...vamos a firmar a Molina... ...vamos a firmar a Castro... ...vamos a firmar a otro... ...vamos a firmar a este, vamos a firmar a otro... ...no ha firmado a nadie... ...la gente se lo creyó... ...este señor tenía un gran carter... ...hay solución Rafael... ...hombre, si pagan sí... ...si no pagan, no hay solución ninguna... ...por su parte, Toni Cruz declaró... ...que la línea del equipo blanquiverde es muy mala... ...así como el estado de forma... ...de varios futbolistas... ...es decir, yo creo que la primera parte de Soria... ...fue tan mala... ...como el partido ante el Rayo Majadahonda... ...tan mala como el partido ante el Nastic... ...la única diferencia es que hubo errores puntuales... ...más acentuados... ...que hicieron que el partido se decantara... ...pero la línea del equipo es muy mala... ...si queremos particularizar en determinados futbolistas... ...pues probablemente estén en un muy mal momento de forma... ...muy mal momento de concentración... ...y muy mal momento quizá incluso de actitud y de aptitud... ...pero en líneas generales yo creo que... ...no podemos centrarnos únicamente en un partido... ...para decir que el equipo está mal, el equipo está mal per se". Ya les advertíamos que bajaban las temperaturas... ...y hoy volvemos a los bajos mínimos... ...tenemos una mínima de menos 0,1 grados... ...a las siete y media de la mañana... ...según los datos que nos ofrece... ...la estación meteorológica del aeropuerto de Córdoba... ...ampliamos a continuación la información del tiempo. ...tu centro óptico auditivo patrocina el tiempo. Hoy martes 22 de enero cielos totalmente cubiertos... ...la temperatura máxima para el día de hoy... ...se estima en 14 grados y la mínima en 0... ...en la provincia se mantiene la misma tónica... ...en los cielos en cuanto a temperaturas... ...la máxima se registra en Palma del Río... ...con 15 grados y la mínima... ...en Priego de Córdoba con 2... ...para mañana en Córdoba las nubes... ...seguirán acompañándonos sin riesgo de lluvia... ...la máxima llegará a los 17 grados... ...y la mínima a los 4... ...en Montilla nubes y claros durante toda la jornada... ...las temperaturas llegarán a los 15 grados de máxima... ...y a 4 de mínima... ...en Priego cielos nubosos con riesgos de lluvia... ...un 25%, la máxima llegará a los 11 grados... ...y la mínima a 1... ...en Montoro aunque con cielos cubiertos... ...la lluvia no hará acto de presencia... ...las temperaturas llegarán a 17 grados de máxima... ...y la mínima será de 3... ...en Palma del Río cielos con nubes y claros... ...las temperaturas oscilarán entre los 18 grados de máxima... ...y 4 grados de mínima... ...en Fuente Ovejuna misma tónica en los cielos... ...sin riesgo de lluvia... ...en cuanto a temperaturas... ...la máxima será de 13 grados... ...y la mínima de 3... ...en Pozo Blanco cielos con presencia de nubes... ...la máxima registrada para la jornada de mañana... ...se da de 13 grados y la mínima de 3... ...hasta aquí llega ya la actualidad de Córdoba... ...ahora pueden seguir disfrutando de la programación... ...de Onda Mezquita Televisión... ...por lo demás si quieren seguir informados... ...ya saben ahora córdoba.es... ...nuestra plataforma digital... ...y nuestras redes sociales... ...donde podrán acceder... ...a la información más cercana... ...reguárdese del frío... ...y buenas noches. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!